adivinen qué centro comercial estoy vamos a ver solo para conocedores qué centro comercial es este yo creo que ya le di la pista aquí andamos exactamente en plaza mundo soyapango aquí andamos en las tierras de wiki y aquí andamos buscándola y queríamos compartirles un fragmento de cómo está actualmente plaza mundo soyapango están también plaza mundo a popa y creo que pronto plaza mundo usulután así que con estas imágenes me voy despidiendo saluditos feliz inicio de semana